¿Qué es la terapia respiratoria no invasiva? Aquí estamos recibiendo ya los 10 primeros cascos de tipo helmet para asistencia respiratoria no invasiva que van a ser un complemento muy importante para la terapia respiratoria de los pacientes que no estén en terapia intensiva. Hoy hemos recibido los primeros 10 cascos, hacia fin de semana recibimos 90 cascos más y la semana que viene completamos el pedido de cascos que ya hemos hecho, pagado y realizado. Además también hemos recibido una donación de 5 respiradores de SILFA y aprovechamos con el gobernador de la provincia en esta instancia hacer un agradecimiento a su presidente Eduardo Maquiavelo por la donación de estos 5 respiradores a la provincia de Mendoza que van a venir a colaborar con los recursos que necesitamos para atender la pandemia. Y los estamos distribuyendo ahora en este momento, se van a ir 3 cascos al Valle de Uco y los 7 cascos restantes van al hospital central para fortalecer el área clínica. Sí, claro, de estos 10 primeros que recibimos y los 90 que recibiremos hacia fin de semana se van a distribuir en el hospital Lagomador, en el hospital Paruicien, en el sur Mendocino, en todos los hospitales de la provincia. Estamos haciendo un promedio de 6.000, 7.000 test semanales. La semana pasada hemos llegado a 8.000 test semanales para hacer. La compra de test es permanente y estamos buscando distintas alternativas de testeo más rápidas, más oportunas para poder hacer otro tipo de intervenciones que será un anuncio que hará el gobernador para mejorar la capacidad de testeo y poder ir con medidas avanzando sobre el control de la pandemia. Son parte de los respiradores que están acá y van a ser distribuidos. Hemos hecho una entrega de 15 respiradores al sector privado y también al sector público en distintos hospitales privados en que estamos ampliando la respuesta de terapia intensiva y también en los hospitales, fundamentalmente el hospital central, también el hospital Lagomador y el hospital Paruicien. El personal, ya sabemos que siempre el personal de salud, cuidar la salud es recurso humano intensivo, siempre ha sido un recurso crítico el cuidado de la salud, más aún en estos casos en que necesitamos terapistas que naturalmente en la Argentina, en el mundo y en Mendoza es un recurso humano crítico. Así que sí, es un trabajar día a día con el recurso humano, ir viendo las estrategias para poder ir rotando. Hemos incorporado mucho recurso humano, más de 700 profesionales de la salud, equipos en general y lo seguiremos haciendo para fortalecer el recurso humano, pero es una preocupación y la vamos trabajando todos los días.